Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Es verdad, Flaky Baby. Yo estoy aprendiendo a hacer frem. Estoy como ayudante. Espero aprender. Sigan viendo el video para saber si en verdad aprendí y me puedan contratar. Me picó un zancudo. Parte del trabajo. Casi terminando la casita que estábamos haciendo. Como les dije, yo me vine de ayudante de un fremeador. Estaba aprendiendo a hacer frem, pero la verdad es que está un poco difícil. Pero sí, sí pude aprender un poquito cómo medir qué madera se usa. Se usa madera verde y madera de la otra. No me acuerdo cómo es la otra. Pero lo que más estoy ayudando es a pasar la madera, a pasarles el reel, a detener la escalera. Sí, como ayudante, sí, creo que sí. Sí la hago. Fue una experiencia muy bonita. Me gustó. Claro que sí tengo la oportunidad otra vez. Claro que lo haría. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Les voy a mostrar cómo quedó la casita, pero todavía no está terminada. Se nos terminó la madera. Entonces necesitamos regresar a hacer lo que nos faltó. Esto ha sido todo por hoy, amigos. espero que disfruten el video. Suscríbanse a mi canal en YouTube Flaky Baby en Facebook Edina Flaky Baby. Los quiero. Hasta la próxima en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!